Leo en Infobae, empate jurídico en Bolivia, sobre aceptar a Evo Morales como candidato a senador. Cuatro jueces votaron a favor y cuatro votaron en contra. Un tribunal especializado en cuestiones constitucionales en la paz no pudo dirimir la habilitación del exmandatario. ¿Cómo se resolverá el caso? Vamos hasta la ciudad de Lima, donde tenemos en la línea telefónica al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, muy buenos días, gracias por atendernos. César, muy buenos días con ustedes desde Perú, para todos amigos de Miami y de Montertero. A ver, ¿cómo van a dilucidar este trancón que tienen con la eventual candidatura a senador de Evo Morales en Bolivia? Pues fíjate César, como muy bien has referido preliminarmente, hay un empate que se ha consumado ayer en toda sala, en toda justicia, en cualquier parte del mundo. Los jueces siempre son impares, porque hay uno que en caso de empate suele dirimir, decide. Entonces, lo que hemos visto en estos momentos en Bolivia es que por ese empate, pues tendrá que producirse en un plazo seguramente inmediato, una bidimencia para ver si realmente Evo Morales tiene las condiciones jurídicas como para postular a senador. Pero seamos claros, el MAS de Evo Morales, desde que Evo dejó el poder, no ha dejado de tener influencia en todo un aparato estructural, judicial y electoral que ha tenido durante los más de 12, 13 años que estaba al frente del país. De manera que a mí me parece una suerte de forzamiento político, en la medida en que las reglas son claras. Si Evo Morales no tiene los dos años que establece la ley boliviana para que pueda presentarse a un proceso electoral y más todavía que exige el arraigo en el territorio del país, Evo está en Argentina, es evidente que no puede ser candidato a ninguna senadoría de nada. Sin embargo, esto suele pasar en las democracias de América Latina que todavía no terminan, lo que yo llamo, de ser adolescentes en su construcción política, jurídica. Y por eso nos encontramos ahora frente a un Evo imputado. Recordemos que él tiene, en una carga de imputación penal y política, salió muy mal del país ante una evidencia incontrastable por la OEA de un enmascaramiento de un proceso político con evidente intención de fraude consumatum. Ese es una realidad que nadie puede desconocer, entonces Evo Morales en estos momentos ingresa en la variable política del Frente Interno Boliviano para alterarlo, para menoscabarlo, y solamente dando cuenta que sigue controlando con tan presonante toda la vida política boliviana por un MAS que fue su aparato, su aparato político durante todo el tiempo que ha gobernado Bolivia. Miguel Ángel, cuando hablas de esas democracias adolescentes que no terminan de creer, mencionando el caso de Morales, ¿coincidiría esto también con la pretensión de Rafael Correa de lanzarse ahora como vicepresidente, como la señora Fernández en la Argentina? Sin duda, César Miguel, la política adolescente y la justicia adolescente en nuestra región es transversal y casi bicentenario, como se está cumpliendo en muchos países. El caso de Rafael Correa es extraordinariamente trágico y patético, donde no le importa nada, él se encuentra en Bélgica, hay imputaciones penales por lo que hizo en Ecuador. Recorremos hace solamente ocho meses cómo Ecuador estuvo a punto de prolongar un proceso explosivo que el presidente actual tuvo que controlar, y entonces, claro, lo que quiere Correa es valerse de su acólito, Arus, que fue su ministro de Cultura, que postura a la presidencia, ir él como vicepresidente y buscar el ajedrez completo, es decir, inmunidad política para que no sea objeto de la persecución que él dice que hay contra su calidad de expresidente, cuando todos sabemos que es la justicia la que lo persiguen. Este es el mismo elemento y la misma conducta que tienen todos los que han gobernado en la región y que huyen y quieren refugiarse en la inmunidad, y para eso invierten en mostrarse otra vez de manera descarada, es decir, para postular algún puesto político. En este caso, siendo vicepresidente, como sabemos, la constitución de Ecuador lo liberaría de cualquier acto, de una acción jurisdiccional y de alguna competencia de la justicia, y quedaría como si nada hubiera pasado. Estas son las burlas al pueblo ecuatoriano y a los pueblos de la región que quieren hacer los gobernantes que tuvieron su oportunidad, que en la visión progresista de América Latina le han hecho mucho daño con sus populismos, con esas políticas enmascaradas que en nada han contribuido, y ahí está la realidad ecuatoriana que ha tenido que sopesar un frente interno que todos creían que era el adecuado cuando erosionó, como vimos, hace ocho meses en Quito y Guayaquil con un presidente que tuvo que movilizarse para justamente evitar que se produzcan estos procesos anárquicos que suelen ver en regímenes, en países con regímenes que son pura fantasía, puro populismo, puras medidas que no realmente reflejan el verdadero sentir de los pueblos de nuestra región. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, experto en los temas de América del Sur, desde la ciudad de Lima, y nos llegó el tiempo, creo que no hay ni siquiera oportunidad para una sorpresa. Miguel Ángel Rodríguez Mackey.